Abrimos el segundo bloque, ya probaron los músicos, en un ratito tenemos música en vivo acá para cerrar este bloque. Estuvieron estudiando y se estuvieron metiendo en todo lo que es el universo joven y el cómo se acerca, cómo van llegando. ¿Por qué hay algunos que son más propensos y otros que no? Pero por lo general van viendo algunas causas de por qué se llega a esto, por qué se llega a la adicción, al juego? Sí, como dijimos recién, llega todo el mundo y hay cosas importantes que recién estaba mencionando con Facu, que por ejemplo en la ley nacional sobre salud mental hay un artículo, que es el artículo 4, que habla que las adicciones tienen que ser reguladas, pero nosotros creemos que la adicción tanto como los videojuegos, por ejemplo, no son tomas en cuenta, porque se toma en cuenta por ejemplo la adicción tal como el alcohol, como el tabaco, pero la ludopatía en menos medida y los juegos también en menos medida. Entonces toda esta menor regulación nosotros creemos que incide sobre todo en los jóvenes. Además como de nuevo, toda la tecnología, cualquier persona ahora en el siglo XX, XXI perdón, tiene un celular, tiene o por lo menos una computadora que bueno, son accesibles para los videojuegos o para cualquier página de internet, porque también en internet, sobre todo hay páginas, como ustedes mencionaron, de apuestas, donde bueno, pueden meter... Se labura poco en la prevención, básicamente. Sí, además el tema de las leyes que ella decía, nos parece que digamos, a la vez, además del tema del dinero, las tecnologías avanzan muy rápido. Entonces me parece que es muy difícil, digamos, muchas veces las personas que se encargan de lo que viene siendo la justicia y las leyes, muchas veces no tienen el alcance para generar el estudio, para saber por qué lado tienen que ir para poder generar leyes, para poder llegar a cubrir estos lados de la tecnología, porque la tecnología avanza muy rápido, entonces me parece que va por ese lado también. Si nos pusiésemos a ver, encontraríamos por ahí muchos más ejemplos de cuestiones ilegales en muchísimos de los juegos que entramos, que tal vez no nos damos cuenta, que estamos aceptando cuando aceptamos una licencia y que, no sé si legales, pero que están ahí rozando lo ilegítimo. Bueno, el objetivo es que las plataformas de juego online tengan una licencia en donde se informe clarito al usuario cuáles son las reglas del juego, cuáles son los premios del juego, en qué jurisdicción se encuentra la plataforma online, este es un tema esencial. En Argentina hemos tenido un caso relacionado a esto y en el mundo hay muchísimos ejemplos. Las plataformas de juego online, si bien pueden tener jurisdicción en Antigua y Barbuda, por ejemplo, que es un país que tiene muchísimas plataformas ahí registradas, operan en Estados Unidos o en el Reino Unido o en Italia, que son los países donde más jugadores online existen. Claro, entonces es muy difícil de arrastrar también. Hay que informar muy bien al usuario en qué jurisdicción está la plataforma, cuáles son las reglas del juego, cuáles son los premios, cómo funciona el software... Más allá de que yo entre acá, si la jurisdicción está en Antigua y Barbuda, está regido por leyes de Antigua y Barbuda. Por supuesto. Por más que yo el usuario sea de acá y lo estoy usando en mi país, no hay una restricción, pero así como, no sé, le quieren poner un impuesto a Netflix y yo todos los meses que pago a Netflix, tengo que pagar un impuesto de extrae. ¿En esto no puede haber algún tipo de restricción? Puede haber algún tipo de restricción, pero es muy difícil. Por ejemplo, Estados Unidos y hoy bajan muchísimos sitios de juegos de azar que estaban registrados en Antigua y estuvieron mucho tiempo discutiendo por la ilegalidad de este acto por parte de Estados Unidos. Uno no puede intervenir en las cuestiones internas de un Estado soberano. Entonces es importantísimo contar con regulaciones, con marcos de presupuestos mínimos, datos internacionales, para que la transferencia internacional de datos, que es algo básico en Internet, pueda funcionar y para que en última instancia los usuarios, sobre todo los menores, que son los más afectados en este sentido, tengan una protección un poco más adecuada. Hay un montón de medidas precautorias que se asumen, por ejemplo, chequear el ID de la persona que va a ingresar a través de su número de documento para ver si es mayor de edad o menor de edad. Pero son todas muy fáciles de sortear. Claro. Si, si. Pongo un número de documento de una persona mayor que vive en casa y que está... Está claro. Digamos, es así, es muy complicado. Gracias, Franco. Muchísimas gracias. Gracias, Fede. No tengo más tiempo. Muchísimas gracias a los dos, chicos. Puedo dejaros charlando un rato con ustedes, que tienen parte del capital ahí. ¿Se van a Bariloche, viajes de Tesado? Sí. ¿Se van a Bariloche, viajes de Tesado? Sí. ¿Se van a Bariloche? Sí. ¿Se van a Bariloche? Sí. No estudien periodismo. Sí. Sí. Sépanlo. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a abrir la mesa de Viajes y Lugares. Suena ahora en el escenario de Cinco Noches Guillermo Villanueva y Andrea Hidalgo. ¡Gracias! 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 Y por qué, mate feliz, cuando te veo, y mis ojos fican sorriendo, y las ruas van te seguiendo. Pero incluso así, fujes de mí. Ah, si tú soubesse como yo soy tan cariñoso y mucho, mucho que te quiero. Y como es sincero, mi amor, sé que tú no fugirías más de mí. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus, na procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração. E só assim, ah, seré feliz, bem feliz. Seré feliz, bem feliz, seré feliz, bem feliz. Si te conviene, lo sabremos ahora con Joe Fernández. Ya volvemos.